Lo más grave son los 22 años de impunidad porque en esta recordación a la que hemos venido mientras tuvimos representación pública, cuando no, la tuvimos también porque esto la acera no solo en la comunidad judía, todo el pueblo argentino, murieron 85 argentinos y creo que el saldo amargo no solamente la recordación sino en la impunidad y bueno, esto es lo que debemos bregar para que todos los gobiernos hagan lo imposible para que la justicia es clara que estos hechos. Muchos jóvenes acompañando al titular de la DAIA hizo referencia en este tema de la impunidad. Sí, muchos jóvenes y creo que tiene que ser así, que tiene que ser con la memoria porque las distintas generaciones no deben olvidar estos hechos atroces y aberrantes porque son los que nos marcan en la historia y no deben volver a repetirse. Primero, recordar las 85 víctimas de esta tragedia argentina después del lugar que nos toca y con la responsabilidad de gobernar la provincia de Entre Ríos, abogar para que exista la justicia que se viene reclamando, esto fue un atentado no solo en la comunidad judía sino en la República Argentina. Entonces, para no repetir los errores del pasado y que ocurran nuevamente situaciones tan dolorosas como estas, tenemos que encontrar un camino de verdad y justicia. Fundamentalmente que las instituciones que tienen a su cargo la investigación puedan hacerlo libremente, puedan hacerlo sin ningún tipo de condicionamiento y buscar rápidamente la verdad. No podemos tener un Estado que después de 22 años no encuentre los responsables, ni siquiera tampoco el motivo o el objetivo por el cual ocurrió este atentado. Entonces, las instituciones tienen que funcionar y quienes estamos en funciones de gobierno garantizar que las instituciones de justicia, el Poder Judicial pueda avanzar en esta investigación. Por un lado la recordación de 22 años de la muerte, de 85 muertes de lo que fue esa masacre y por otro lado el reclamo de que a 22 años no hemos encontrado justicia. Han pasado mucho tiempo sin que los acusados hayan podido estar frente a un juez y que sean juzgados como corresponde y que puedan ir a la cárcel como corresponde. Y creo que en este caso se garantizó la impunidad, fue todo un ardid, un armado para que justamente esto quede impune, quede en la nada. Y bueno, justamente lo que queremos es romper esa impunidad, romper esa corrupción que permitió esto y que se pueda llegar a una justicia.